Hoy les traigo 5 juegos de mesa con componentes increíbles que funcionan perfecto a dos. ¡Comenzamos! ¿Qué rollo Geeks? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de su servidor. Hoy les traemos 5 juegos de mesa con unos componentes chulísimos que funcionan muy bien a dos. Digo, aprovechando que estamos en el mes del amor y la amistad, pues quise traerle juegos de mesa diferentes que no han visto en otros videos, con componentes muy chidos y que funcionan muy bien a dos. Y como no, con todo gusto. Para los que no me conocen, yo soy Santos, creador de contenido, amante de los juegos de mesa como ustedes. Y llegaron al lugar indicado porque vamos a comenzar con el review de este mes, chicos. Les recuerdo las categorías que utilizamos aquí para hacer los reviews. Son 3, en este momento les van a estar apareciendo. Y además utilizamos 5 características para calificarlos a detalle. Y al día de hoy tocan 5, así que vámonos de una vez arrancando con el primero. Un juego con una calidad de componentes muy buena, chicos. Desde que abrimos la caja nos encantó. El tema, un poquito de fantasía. Vamos a estar tratando de hacernos con el mejor botín posible. Con ustedes, Libertalia. Listo muchachos, Libertalia llega con todo para hacerles su debido review el día de hoy. Un juego de nuestros amigos de Stunt Major Games. De 45 a 60 minutos de juego, 1 a 6 jugadores y 14 años en adelante. En mi opinión, entra perfectamente en la categoría de avanzado. Un avanzado ligero, por decirlo así. Y ya les diré por qué. En Libertalia vamos a tratar de hacernos con el mayor botín posible. Para tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posibles en el juego. Todos iniciamos con la misma mano de cartas. Y en cada turno, cada jugador va a tener que elegir una de esas cartas posibles. Al cabo de la ronda y dependiendo quién juegue la carta mayor. O quién tenga mejor reputación en el juego. Va a haber un determinado acomodo para ver quién se hace con el botín primero. Algunas de las cartas cuentan con algunas leyendas y efectos que les van a permitir alterar ese orden. El juego consta de 3 rondas en donde en cada una de ellas vamos a tratar de hacernos con uno de los botines de los distintos botines que estén disponibles. Por ejemplo, la primera ronda va a tener 4 días cada uno con su botín disponible. La segunda ronda 5 y la última 6. El jugador que haya hecho la mejor combinación y haya tratado de sacarle mejor provecho a sus cartas y a los botines disponibles. Será el que haga la mayor cantidad de puntos y gane el juego. Un juego con un tema decente y en cuanto a componentes, como les decía al principio, cuenta con unos componentes con muy buena calidad. Desde el momento que abres la caja y empiezas a tocar unas piezas cuadradas de plástico muy brillantes, coloridas, muy al estilo del azul. La verdad lo hacen lucir muy bien en mesa. Las tarjetas de muy buena calidad, cuenta con un tablero con dos vistas, con un modo avanzado, por si quieres darle más rejugabilidad. Además de algunas losetas y sus debidas tarjetas de modo solitario. Un juego con un entreturno muy corto y con alta interacción entre los jugadores. Un juego ligeramente dependiente del idioma. Todas las cartas cuentan con texto. Si es que llegan a adquirir la versión en inglés con una persona que domine el idioma, con eso sería suficiente para que el juego fluya. Ahora, si no me equivoco, este juego también lo pueden encontrar en español. Un juego muy fácil de explicar. Se explica en 5 minutos, muchachos. Realmente es muy sencillo de explicar, pero con cierto nivel de estrategia que no llega a abrumar. Y con un nivel de estrategia decente lo hacen una muy buena opción en mi opinión. El juego cuenta con una buena cantidad de cartas, además de algunas losetas que puedes intercambiar en el tablero para darle más rejugabilidad. Y les va a dar las partidas suficientes para sentir que valió la pena la compra. Definitivamente algo chido que puedo mencionar acerca de este juego es los componentes, que son de muy buena calidad. Es altamente familiar, que soporta hasta 6 jugadores, pocos juegos como este. Que maneja modo solitario y que su preparación y explicación es sencilla y muy rápida. Algo no tan chido que podría mencionar acerca de este juego, para algunos jugadores experimentados puede que este juego se quede corto en cuanto a partidas, ¿saben? O incluso al jugarlo una o dos veces se les haga demasiado sencillo y no salga tanto en eso. Este juego definitivamente te va a gustar si andas buscando un juego familiar de 1 a 6 jugadores, con componentes bonitos. Si quieres empezar a introducir a tu grupo de juegos de mesa a un juego un poquito avanzado, que requiere un poquito más de estrategia. Si su grupo de juegos de mesa acostumbra a juegos familiares, fillers y demás, y quieren empezar a darles un juego un poquito más robusto, empezar a meterse en ese rubro, este puede ser muy buena opción. En precio este juego ronda los 40 y 55 dólares, que es algo así como 800 y 1100 pesos mexicanos. Así que échenle un ojo a su cartera, a ver si se dan este Libertalia, Vientos de Galecrens, de nuestros amigos de Stone Major Games y Paolo More. Este fue Libertalia en el primer review del día de hoy. Listo, vámonos con la segunda review del día de hoy. En nuestro segundo juego a revisar del día, les traigo un juego más familiar, categoría familiar, colocación de losetas, muy bonitas, un librero, vamos a tener que acomodar. La verdad, sus componentes también están chulísimos. Con ustedes, MyShelfie. MyShelfie de nuestros amigos LookieDuck Games y Uranio Creations llega a revisión el día de hoy en el canal de su servilleta. Un juego de 2 a 4 jugadores, 8 años de edad en adelante y 25 minutos de juego. MyShelfie es principalmente un juego de colocación de losetas, donde a cada jugador se le va a otorgar un librero vacío. Y el objetivo será hacerte con la mejor combinación de losetas y hacer el mejor acomodo posible que te garantice la mayor cantidad de puntos antes que se detone el fin del juego. En cada turno tendremos ciertas reglas para ir tomando determinadas losetas. Estas losetas tendremos que acomodarlas en nuestro librero, tratando de cubrir la mayor cantidad de requerimientos posibles y objetivos públicos para poder hacer la mayor cantidad de puntos. Un juego con un tema muy peculiar, con unos componentes exquisitos. La verdad, luce bastante el librero, de muy buena calidad. Las losetas son de cartón troquelado, muy bien diseñadas, el arte es muy bonito. La verdad, hicieron un muy buen trabajo con este juego. El juego ofrece una modalidad de entre turnos cortos, en donde principalmente te vas a estar preocupando por tus objetivos principales, que losetas tomar y que hagan match con lo que necesitas hacer. Con muy poca interacción entre jugadores, ya que la única interacción que van a encontrar es robarle la loseta a lo mejor que quería algún otro jugador, ganarle el objetivo público primero, la loseta de mayor puntaje, etc. Pero de ahí en más, párale de contar. En cuanto a simplicidad, un juego realmente sencillo, entra perfectamente en la categoría de familiar, lo que lo hace en un juego amigable, que se puede jugar con niños de 8, 9, 10 años sin problema. Nada dependiente del idioma, más allá de leer el manual, no tiene nada de texto el resto del juego. Con una estrategia decente, sin embargo no es la super estrategia la que vas a estar armando en este tipo de juegos. Es más como para pasar la tarde, por decirlo así, con niños y meterle un poquito de estrategia nada más, una pizca de mecánica por ahí, para que los niños empiecen a involucrarse en este tipo de juegos. Y en cuanto a rejugabilidad, el juego te ofrece distintas tarjetas con distintos objetivos globales que van a ser sorteados al inicio del juego, lo que van a provocar que cada partida sea diferente. Además, cuenta con objetivos personales que también se van a sortear al inicio de la partida, lo que van a provocar que cada partida tenga objetivos distintos al anterior. Algo chido que podría mencionar acerca de este juego es que es un juego ligeramente estratégico, de introducción para los peques en este tema de los juegos familiares un poquito más robustos. Muy vistoso en mesa, la verdad llama mucho la atención los libreros, cuando ves a gente jugando este juego te va a llamar la atención y te va a parecer curioso. Entonces es una muy buena opción familiar, en mi opinión. Y por supuesto, al ser un juego familiar, la explicación no lleva más de 5 minutos. Algo no tan chido que podría mencionar acerca de este juego es que me hubiera gustado que fuera para más jugadores. Incluso que hubiera tenido modo solitario, eso hubiera estado muy padre. También otro punto a considerar es que, en mi opinión, tiende a ser poco rejugable. En precios ronda los 35 y 50 dólares, algo así como 700 o 100 mil pesos aproximadamente, para que se den una idea. Y le echen un vistazo a su cartera para ver si este juegazo de MyShelfie hace match y se lo dan para su lodoteca. Este fue MyShelfie. Listo, vámonos con la revisión número 3 del día de hoy. En la tercera reseña del día, les traigo un juego que la verdad me llamó mucho la atención desde el día que lo vi, que empezó a escalar en las posiciones de la Board Game Game. Un juego en el que se te van a dar ciertas cartas y vas a tratar de hacer el mejor ecosistema natural posible. El arte es una chulada, el tema también me encantó y, bueno, mecánicamente funciona muy bien. Con ustedes, Earth. Y por fin llega a revisión este juegazo llamado Earth. Un juego de mi amigo Maxim Tardif, presentado por Connor McGooey. Espero que lo haya dicho bien. Que traen para nosotros nuestros amigos de Inside Up Games. De 1 a 5 jugadores, 14 años en adelante, 45 a 90 minutos de juego. Un juego que fácilmente entra en la categoría de avanzado. Que sinceramente resultó ser una muy buena opción de juego. Un juego ambientado en los inicios de la tierra, donde vas a tratar de hacer el mejor ecosistema posible. Con cartas de eventos, cartas de plantas, de hongos, de animales y demás situaciones que te va a proponer el juego. La idea es hacer cierta cantidad de combos, tratar de maximizar tu turno para hacer la mayor cantidad de puntos posibles antes de que se detone el fin del juego. En cuanto a tema y componentes, el juego, la verdad, cumple. Un juego que consta de una gran variedad de cartas. De hecho, cuando yo abrí este juego y vi la cantidad de cartas que tenía, me asombró. Dije, ah, caray, tantas cartas. ¿A poco se se llegan a utilizar en el juego? Pues me dejó sorprendido cuál es la mecánica y por qué tiene tantas cartas. Algo que me llamó la atención de este juego son los componentes, ya que los componentes no dejan de perder calidad a pesar que la mayoría, sino por decir todo el juego, es de material reciclado. Más que nada para tratar de hacer algo de conciencia con el tema ecológico que me parece muy bien. Con entre turnos cortos en sí, en tu turno prácticamente te vas a encargar de tomar una sola decisión de cuatro posibles. Pero esa decisión va a provocar que los demás jugadores tengan algunas acciones disponibles. Así que tienes que ser muy específico o pensar muy bien qué acción quieres realizar. Para no darles ventaja a los demás o para manejar un equilibrio entre lo que tú quieres hacer y el beneficio que le estás dando a los jugadores rivales. En cuanto a interacción de jugadores, pues me parece algo ligera. Ya que la única interacción que van a encontrar en el juego es prácticamente robarle las posiciones principales. Es decir, el puntaje principal, ya que el primero que lo consiga se lleva la mayor cantidad de puntos. Así como que en cada turno estés eligiendo cierta acción y los demás jugadores se estén ejecutando. Pero en realidad no hay una especie de choque, ¿saben? O de toxicidad, por decirlo así. Claro, que si le buscan se puede hacer tóxico sin problema. Pero, en mi opinión, el juego tiende a ser un poco más en solitario. De los tres que hemos mencionado hasta ahorita, creo que este es el más complicado de explicar. Sí requieren yo creo que unos 10 o 15 minutos si es la primera vez que juegan un juego avanzado, medianamente avanzado. Que te va a costar algo de tiempo e incluso las partidas tienden a ser, dependiendo la cantidad de jugadores, entre una hora y media, dos horas, las primeras veces, dos horas y media. Dependiendo el análisis parálisis que tengan. En cuanto a rejugabilidad, no creo que le batallen nadita. Tiene de verdad una muy buena cantidad de cartas de evento, de inicio, de objetivos, de plantas. No, 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 no. Son muchísimas cartas, muchísimas cartas. Que les van a garantizar que cada partida que jueguen sea diferente. Algo chido que podría mencionar acerca de este juego, sin duda, son los componentes. Me llamó mucho la atención el arte, los arbolitos, cómo los hicieron que embonaran perfectamente y luzcan en mesa. Eso se me hizo muy padre. La alta rejugabilidad que tiene y aunque la explicación sea un poquito complicada o tardada al inicio, una vez que empiezas a jugarlo, la mecánica fluye pero muy, muy bien. Algo no tan chido es que el juego de verdad come mucha mesa. Así que considérenlo si tienen mesas pequeñas o si quieren jugarlo a cinco jugadores. Por ejemplo, van a ocupar una mesota porque cada jugador necesita un buen espacio para colocar lo que es su formato de 4x4 cartas. Que es donde van a estar haciendo su ecosistema. Un juego que tiende a ser dependiente del idioma ya que todas sus cartas cuentan con texto y si lo adquieren en inglés pues van a necesitar estar traduciendo cada una de las cartas porque cada una tiene un efecto distinto, tiene una acción o un combo que les va a permitir hacer cosas y pues no está chido estarle preguntando a los demás, ¿no? Oye, ¿qué hace esta carta? etc. Que bien se podría porque en realidad creo que no afecta el hecho que tú le preguntes a alguien qué significa esta carta a lo que es la partida, ¿saben? Pero sí, considérenlo si es algo dependiente del idioma. Este juego te va a gustar si andas buscando un juego avanzado, un poquito más robusto. Si te gusta el tema de la tierra, de la naturaleza, el tema ecológico, ver fotografías de animalitos en las tarjetas. Si te gustan los componentes, si ya viste fotografías de este juego y te llaman la atención los arbolitos, por ejemplo. Este juego no te va a decepcionar. El precio ronda los $45 y $60, algo así como $900 y $1,200 pesos aproximadamente. Así que échenle un ojo a su cartera para ver si se dan este fabuloso EARTH. Este fue EARTH en la review del día de hoy. Con esto llegamos a la mitad del video del día de hoy. Si les está gustando el contenido, quiero invitarlos a que se suscriban en este mismo momento al canal porque constantemente estamos subiendo contenido de juegos de mesa. Así que si les late los juegos de mesa, consideren suscribirse. Además, cada martes tenemos Board Game Nights en vivo para que las chequen y vean qué chévere nos la pasamos. Bueno, en la cuarta revisión del día de hoy tenemos un juego familiar. Ya le bajamos un poquito al nivel. Vámonos a un juego familiar. Un juego muy atractivo también en componentes, como les dije al principio. Híjole, la verdad, muy interesante. Trae la cultura azteca Quetzalcóatl con ustedes. Coat. Este merengues de aquí es Coat. Un juego de nuestros amigos Pascal Brazart y Etienne Dubois Roy. Espero haberlos nombrado bien y si no, una disculpa, amigos. Que traen para nosotros nuestros amigos de Synapses Games. Y la verdad, un juego que me llamó mucho la atención por el tema. Principalmente, pues como saben, nosotros somos mexicanos, somos mexicanos. Y bueno, pues el tema en sí es la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Un juego que ha recibido varios premios y varios sellos de excelencia por lo visto. De 1 a 4 jugadores, 10 años de edad en adelante y de 30 a 60 minutos de juego. Lo que nos propone Coat es tratar de obtener la mayor cantidad de puntos de victoria. Construyendo tantas serpientes emplumadas como podamos. A lo que le llaman ellos Coat. Como pueden ver, el tema está basado en la cultura azteca mexicana. Lo que lo hacen muy atractivo y en mi opinión personal, fue lo que me llamó la atención. Un juego con componentes de muy buena calidad, la verdad. El arte está exquisito, muchachos. Las tarjetas, el diseño, los colores, la calidad de los componentes. La idea de haber formado esa serpiente y que se vayan enganchando los componentes uno con otro. Para ir creciendo tu serpiente emplumada. La verdad, me pareció muy original. Se me hizo muy buena adición y pues la verdad es algo que hacen lucir muy bien al juego. Lo que propone el juego son entre turnos cortos donde vas a tener una o dos decisiones nada más. Que es recolectar un recurso, una pieza de tu serpiente, colocarla o tomar tarjeta o jugar alguna de tus cartas. Básicamente son dos o tres acciones las que tienes disponibles en todo el turno. Eso lo hace fluido y reduce la cantidad de análisis parálisis que tienes a lo largo de la partida. En cuanto a interacción, me parece un juego que no te ofrece tanta interacción. Ya que la única interacción que te ofrece es, bueno, te voy a robar la tarjeta que a lo mejor tú estabas esperando. O voy a robarme antes las piezas, antes de que las tomes. Pero algo así como de te ataco o como de algo de toxicidad entre los jugadores, pues no hay tanta. Un juego en sí muy sencillo de jugar. Se explica en cinco minutos y basta con una ronda para que el grupo le agarre el rollo de lo que se tiene que lograr a lo largo de la partida. Por otro lado, en cuanto a estrategia, por ahí también tiene una estrategia, dentro de lo que cabe, decente. Creo que lo suficiente como para tenerte enganchado a lo largo de la partida. Si hay distintas formas de puntuar, distintas formas de hacerte de las piezas y de lograr tus objetivos. La verdad, y pues me parece una muy buena opción para jugar con los peques. De hecho, yo lo juego con niños de nueve años y sin problema le agarran el rollo a este juego. Lo que te ofrece de rejugabilidad el juego es una buena cantidad de cartas y objetivos personales que te van a permitir que cada partida sea diferente. Y claro, el hecho de que cuente con modo solitario, pues también se agradece en este tipo de juegos. Un juego nada dependiente del idioma. Una vez que lees el instructivo, no vuelves a ver texto para nada a lo largo de toda la partida. Algo chido que podría mencionar acerca de este juego, pues que es un juego con partidas rápidas, agradables. Se explica muy rápido y sencillo. Fluye muy bien en mesa. Y que el tema, la verdad, y componentes son una delicia. A la hora que estás jugando con este juego y sus componentes, la verdad, te llama mucho la atención la serpiente. Y vas construyendo y la verdad se ve muy bien en mesa. Algo no tan chido de lo que podría mencionar es que el juego me hubiera gustado que fuera para seis jugadores. No veo por qué no. Quizás hubiera incrementado un poquito el ritmo de juego a lo mejor. Pero me hubiera gustado que fuera para más jugadores. Este juego te va a gustar si andas buscando un juego colorido. Si te gusta el tema, si quieres ofrecerle a tu grupo de juegos de mesa algo diferente, llamativo en mesa. Y que sea rápido, que no requiera partidas de más allá de una hora de juego. Este merengues puede ser muy buena opción. El precio ronda más o menos los 40 y 55 dólares. Algo así como 800 y 1200 pesos mexicanos. Para que se den una idea, chequen su cartera para ver si se echan este Coatl a su colección lúdica. Este merengues fue Coatl. Y bueno, vámonos rapidísimo a la última review del día. Ya saben que siempre dejamos lo mejor para el final. Este juego, la verdad, desde que lo jugué la primera vez me encantó. Los componentes me encantaron. El tema me encantó. La mecánica. Se me hizo un juego que podría ser muy bien recibido por las familias. Un juego en categoría familiar. Así que con ustedes les traigo un juego donde van a tratar de llevar a sus dragones al máximo. Hacer la mayor cantidad de puntos. Colocación de dragones. Ya saben que me encanta la colocación de trabajadores. Pues en este caso son dragones. Y la verdad ya no les cuento más. Con ustedes, Flamecraft. Y en la última revisión del día de hoy tenemos Flamecraft. Un juego de nuestros amigos Sandara Tank y Manny Vega. Que traen para nosotros nuestros amigos de Lucky Dog Games y Cardboard Alchemy. Un juego que es de 1 a 5 jugadores, 60 minutos de juego y 10 años en adelante. Sin duda un juego que entra perfectamente en la categoría de familiar. Flamecraft lo que nos propone es un juego estratégico de colocación de trabajadores. En realidad colocación de dragones. Donde vamos a tratar de maximizar nuestro turno para hacer la mayor cantidad de puntos. Vamos a estar tratando de que nuestros dragones hagan ciertos efectos, consigan recursos, hagan encantamientos para cumplir distintos requerimientos que necesitemos. Y así hacer puntos de victoria. El jugador que haga más puntos de victoria antes de que se detone el fin del juego, gana la partida. Se te va a repartir un token de dragón, algunas tarjetas de dragones. Y a su vez en el tablero va a haber un condado con distintas ubicaciones para visitar. Muy bonito por cierto. Donde vas a poder ir a recolectar recursos mismos que utilizarás para pagar ciertos encantamientos que te darán puntos de victoria. La verdad es muy buena opción en cuanto a tema y componentes. Es un juego que definitivamente entra por la vista. Lo ves desplegado en mesa. Ves que son dragones. Ves la ternurita de dragones. Y te llama la atención. O sea que en tema y componentes la verdad me pareció muy bien. Lo que te proponen entre turno es una acción en realidad. Pero posteriormente esa acción se puede multiplicar dependiendo a lo que decidas hacer. O lo que decidas ejecutar en cierto establecimiento. Por ejemplo si haces un encantamiento te puede dar hasta 3 acciones extra. Dependiendo de la cantidad de dragones que se encuentren en ese establecimiento. Lo que permite al juego hacerlo un poquito más variado. Y formar una estrategia un poquito más robusta. Un juego ligeramente interactivo entre jugadores. Ya que lo que el juego te propone es simplemente ganarle la posición al otro jugador. Ganarle el encantamiento a lo mejor. Ir a posicionarte en cierto establecimiento. Para que posteriormente a ti te paguen ciertos recursos. Porque tú fuiste el primero que llegaste. Y nada más. Párenle de contar. No es un juego tan tóxico. Pero sin embargo puede hacerse tóxico como todos los juegos. Ya se la saben. Un juego la verdad muy simple y muy sencillo de explicar. Se explica en 5 o 10 minutos. Y yo creo que con una sola vuelta saben lo que tienen que hacer. La verdad está muy intuitivo, muy fácil. Ligeramente dependiente del idioma. Podría decir ligeramente porque algunas tarjetas cuentan con texto. Pero realmente es una línea y son muy repetitivas. En cuanto a estrategia creo que el juego cumple con lo suficiente como para darte una buena cantidad de partidas. Para desarrollarte en el juego. Formar una buena mecánica de juego, una buena estrategia a lo largo de la partida. Y que sí, que cada partida sea un poquito diferente en base a lo que decidas. De hecho el juego para darte algo de rejugabilidad. Te ofrece un deck de encantamientos diferentes de nivel avanzado. A su vez también ofrece cierta asimetría. Que es prácticamente un efecto de un dragón especial para cada jugador al inicio del juego. Que van a usar en determinado momento. En cuanto a establecimientos. Esto sin cuenta con una buena cantidad de establecimientos. Haciendo que el juego sea diferente en cada partida. O en la gran mayoría de las partidas. Algo chido que podría mencionar acerca de este juego. Algunas de ellas ya las mencioné. Pero las repetimos de todos modos. Que se explica en 5 minutos. Cuenta con modo solitario. Algo que se agradece bastante ya en este tipo de juegos. Y que definitivamente es un juego muy familiar. Y muy atractivo en mesa. Algo no tan chido que podría mencionar. Es que el juego en realidad ocupa mucha mesa. Así que si quieren jugarlo a 5 jugadores o a 4 jugadores. Y tienen una mesa pequeña. Seguro le van a batallar. Porque el puro tablero se expande a lo largo. Pero muy muy bien. Y pues la cantidad de componentes que tiene. Pues si hacen que ocupe mucha mesa. ¿Saben? Este juego definitivamente te va a gustar. Si andas buscando un juego familiar. Atractivo en mesa. Relajado. Para esos domingos familiares. Con tus hijos. Con tus sobrinos. Con tus amigos. Tu grupo de juegos de mesa. Algo relajado. Si buscan algo avanzado en este juego. La verdad yo creo que se va a quedar corto. Realmente lo que propone el juego. Está muy familiar. Y en realidad. Cumple con ello. Con precios. El juego ronda los 40 y 60 dólares aproximadamente. Que es algo así. 800, 1200 pesos. Así que échenle un ojo a su cartera. Para ver si se dan. Este fabuloso Flamecraft. Que llega a revisión. El día de hoy. Y de hecho es el último. Que vamos a tener. El día de hoy. Aquí con su servilleta. Chicos. Con esto voy a llegar al fin del video. De review. Del día de hoy. Cuéntenme en los comentarios. Si les gustó. Todos los juegos que revisamos. Cuál fue el que les gustó más. Cuál les llamó la atención. Para próximamente ponerlo en su wishlist. Y estarlo monitoreando. Cuéntenme en los comentarios. También. Qué otro juego les gustaría ver por acá. Si ya han jugado alguno de estos juegos. Díganme. Cómo les fue a ustedes. Qué les pareció. Cuéntenme su review. Me encantaría conocerla. Para ver qué opinan acerca de estos juegos. Y si tienen alguno otro en mente. Pues claro que sí. Pónganlo también. Para que. Le hagamos review próximamente. No se olviden suscribirse al canal. Para más contenido. Denle like al video. Si les gustó. Recuerden que todos los martes. Estamos tratando de transmitir. Partidas en vivo. En las board game nights. A las 9 de la noche. Así que si gustan. Echarse una vuelta. Para cotorrear en vivo. Ahí vamos a estar. Por último. Si quieren apoyar el proyecto. No se olviden de usar los links. Que están en la descripción. Para comprar alguno de los juegos. O si quieren apoyarnos aún más. Y hacer alguna donación. Claro que sí. También encuentran los links en la descripción. Cuídense mucho chicos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.